Compachotas, los saluda Rodrigo Chávez. Este es el primer programa Cafeteando con el Presidente del año 2024. Les quiero contar una historia más de éxito, de gente que se ha superado contra la adversidad, a quienes no le dieron una cucharita de oro al nacer, sino que tuvieron que pusiarla. Acuérdense de la regla de oro, no aflojarás. Me honro enormemente de darle la bienvenida a Kimberly Jiménez Rosales. Bienvenida, Kimberly. Mucho gusto. ¿Me permite servirle un cafecito? Claro que sí. Doña Kimberly tiene una historia de vida interesantísima. Es una mujer joven, como se ve obviamente, de origen indígena, Cabeca en particular, que ha llevado palo en la vida y que ha seguido superándose. Doña Kimberly, ¿dónde nació usted? En Alto Telire. Alto Telire, en Talamanca. Sí. ¿Cuánto se dura de donde lo deja el carro a uno a Alto Telire? Tres días caminando. ¿Tres días a pie? Sí. ¿En la montaña? En la pura montaña. Y usted tiene una historia familiar compleja, porque tuvo problemas y terminó creciendo en realidad en un albergue del Pani. Cuéntenos qué pasó. Bueno, en mi niñez nunca fue bueno. No crecí bien, sinceramente. Fue muy difícil el proceso de mi vida. Pero siempre digo que hay un propósito porque pasamos las cosas. Y una vez tomé una decisión de escaparme, porque era tan niña, porque sinceramente no quería, porque si era vivir o morir, eran las cosas. Entonces yo prefiero vivir, buscar una ayuda o un apoyo, que alguien que me apoyara para yo poder salir adelante. Pero sinceramente la vida mía fue muy difícil, muy difícil como la forma que me crié. En pocas palabras, la maltrataban en la casa. No tanto la casa, de toda la familia. De mi casa, mis abuelas, mis tíos, la mayoría. Entonces no tuve un apoyo al cual alguien que me apoyara, decir, ah, con esta persona me quedo. Nunca. Simplemente era que si usted no servía, no servía. Me decían que yo no valía nada, entonces para mí yo no existía, no había la gente para mi familia. Y mi familia siempre fue conmigo así. Nunca me daban de comer ni la ropa. Digamos que yo crecí sin zapatos, sin ropa. A veces mi mamá cosía la ropa de ella para mí. Al final logré escapar de ahí. ¿Qué edad tenía doña Kimberly cuando tomó esa decisión? Trece. Trece años. Trece años. ¿Se escapó? ¿Se escapó de dónde? De, digamos que, no sé, pero tenía un plan de irme. Con trece años pensando que había algo más allá para mí. ¿Y para dónde cogió? Está a tres días del lugar más cercano donde llega un carro en la montaña. Tres días a pie. Cuéntenos cuál fue la ruta de su escape. La ruta de mi escape era que yo me fui para donde mi abuela porque me escapé sola. Me fui para Talamanca y mi mamá ese día salió para Talamanca. Entonces, mi mamá llegó ahí. Yo me quedé con un señor que se llamó Benjamín. Entonces, él, yo, en mi mente, como él era una persona que apoyaba a la gente, entonces yo decía, bueno, voy a decir a él que necesito esto, esto. Y yo no sabía hablar español. ¿No sabía hablar español desde tres años? No. ¿Sólo cabecas? ¿Sólo cabecas? Sabía, pero en algunas, o lo más principal, los saludos y cosillas así, pero no sabía hablar. Entonces, no sé qué fue lo que le dije. Pero un momento, él llegó, sí, está bien, yo te voy a ayudar. Primero, tienes que ir al pan y qué cosa. Entonces, el señor me llevó, la señora más que me llevó al pan y, y primero, quien me atendió fue doña Erika. ¿Doña Erika qué? Campos. ¿Ella era qué? ¿Una trabajadora social en el pan o algo así? Ajá. ¿O qué? Creo que era psicóloga, no me acuerdo. O psicóloga. Psicóloga. Y ella me atendió y me recibió bien, sinceramente. No sé qué fue lo que dije ahí, no me acuerdo, pero sí fue un proceso que hicieron ahí también. Después, al final, ella me dijo que no fuera más. Entonces, buscó un lugar donde poder estar. Que a veces hay personas que tienen todo y no agradecen lo que tienen porque es muy difícil de no tener algo que, o sea, usted ve gente que tienen cosas y usted no tienen. Usted nunca tuvo un amor de un padre o una madre o cosas que usted alguna vez quiso, un estudio, una recuación, nunca, o sea, nunca te dieron. Entonces, es algo que es muy difícil de ver. Muy difícil, pero vea, qué interesante, porque no le hemos contado a la gente qué es lo que hace usted todavía, porque va muy buen camino en la vida. Pero sigamos todavía en la época de los desafíos enormes. Claro. Está con doña Erika, así se llama la señora, en el pani, y ella le dice, no puede volver allá al monte, a la montaña, la vamos a poner en donde, la pusieron en un albergue. ¿Cómo se llama el albergue? En Moí. Ok. En Moí entré y para mí fue... Pero ahí tenía usted 13 años. No, ya tenía un poquito de la edad. ¿Ya había cumplido 14 o 15? 15 creo que tenía. 15. ¿No sabía leer todavía o sí? No mucho, pero sí había medio, medio. Había aprendido un poco español por la interacción. Sí, medio, medio. Ahí en el Valle y en Limón y donde quiera que esté, en Talamanca. ¿Sabía escribir? No mucho tampoco. No mucho tampoco. Entonces, entro al albergue, ahí sí le dan la oportunidad. Sí. ¿Qué ocurrió? Y ellos me apoyaron en todo momento, sinceramente, en todo lo que yo necesitaba, la atención que necesitaba, todo, todo. Me apoyaron, me brindaron el apoyo, me buscaron las oportunidades. Para mí fue un privilegio porque, bueno, digamos, primeramente agradeciendo a Dios por todo. Amén. Y esa gente, bueno, digamos, es increíble porque para mí, yo a muchos les hablo porque yo soy muy agradecida con ellos. Bueno, fueron su familia por mucho tiempo. Porque usted entró a los 15 años más o menos, ¿verdad? 15, casi cumpliendo 16. Bueno, póngale 16. Y ahí empezó a estudiar. Sí, me enseñaron muchas cosas. ¿Dónde empezó a estudiar? Ya cuando entré, me matricularon en la escuela de ahí. ¿De dónde? Dígale a la gente. En Atilia Mata Freses. Entonces, ahí en Limón. Atilia Mata Freses es la escuela. ¿Y el poblado, el lugar? Cocos. Cocos. En Talamanca. No, aquí en Limón. Entonces, ya en el albergue estaba en Limón Centro. Ajá. Ok. En Moín. Ahí fue. En Moín. Ok. Y para mí... ¿Ya fue a la escuela? Ya fui a la escuela y ahí aprendí muchas cosas. Aprendí, escribí, ya aprendí a leer, aprendí... Ahí fue que aprendí a hablar español ya bien. Ya bien. Y muchas cosas que me enseñaron. Recibí muchas cosas. La gente del PANI nunca me dejó. Siempre me apoyó en todo. Me apoyó en todo. Todo lo que yo necesitaba. Vean qué interesante, porque nosotros los costarricenses tendemos a ser críticos del PANI. en alguna medida porque hay casos muy tristes mediáticos, en alguna medida porque el país como en todo le falla a algún niño o niña. Y sí, nos provoca mucha tristeza, pero ¿cuántas historias de éxito hay a cambio? Usted es una historia de éxito, porque a través de ese apoyo que le dio el PANI, usted terminó el bachillerato, ¿verdad? Ajá. Habla español. Perfecto. Lee, escribe, aprendió lo que tiene que aprender alguien para sacar el bachillerato. Ajá. Y además se siguió formando. ¿Usted siguió invirtiendo en aprender y ser una persona más productiva? Cuéntele a la gente estas capacitaciones que ha tenido usted. Recibió muchas capacitaciones a través de muchos porque era como que yo como el estrés y la ansiedad que yo tenía era como poder estudiar, poder aprender más allá. Esa es mi mente, entonces como que en ese momento no sabían qué era lo que me pasaba, entonces no podía buscarme qué era lo que me pasaba. Entonces ya cuando empezaron a buscar, entonces ya yo empecé a enfocarme, enfocarme, entonces ellos empezaron a buscarme los cursos. Bueno, estudié en oficinista, estudié en computación, estudié en muchas cosas, en habilidades blandas, muchos de los que me brindaron ahí mismo en el albergue lo que son como hacer cosas, manualidades. Entonces recibías también terapias, entonces como que ya como que me entrando en muchas cosas, entonces ya como que me enfoqué. Entonces eso como que para mí fue un apoyo que me, yo decía en mi mente, no, yo quiero esto. Yo cuando salga que aquí o donde esté, quiero esto. Usted no quiere ni dedicarse a cosas feas, ni al crimen, ni a robar, ni a vender drogas. No. Kimberly decidió que ella iba a ser una persona productiva y que iba a educarse. Eso es lo que yo le estoy oyendo, usted me dice. Sí. Y aprovechó todas las oportunidades que le dieron. Yo aproveché todas las oportunidades de ahí para aprender. Entonces ya cuando yo salí, entonces ya yo tenía una mente qué era lo que iba a hacer. Ya ahí fue que yo me enfoqué a estudiar en mi colegio. Entonces ellos me dieron impulso para yo poder estudiar más allá. Entonces ya cuando yo salí, yo todavía tenía cursos que terminar. Me dieron con un beca completo, que creo que era el oficinista que me dieron muchos, son seis meses que me habían dado. Entonces fue una oportunidad grande que yo aproveché. ¿Saben qué es lo más bello? No solo no aflojó, monseado mandamiento, no aflojarás una mujer joven. Es más, yo voy a cometer una indiscreción. Usted tiene 22 años, ¿verdad? Que no aflojó, sino que además ahora ella se dedica a educar a los niños donde ella nació. Bueno, cuéntenos cómo llegó usted a convertirse en maestra en alto telire. Siete chiquitos tiene, ¿verdad? Sí, siete chiquitos. Cuéntenos cómo llegó ahí. Bueno, digamos que me dieron una oportunidad porque era una oportunidad y estoy agradecida también. Porque yo quería trabajar, yo quería hacer alguien. Yo quería estudiar, pero quería trabajar a la vez. Entonces yo soy como que me gusta, me gusta mantenerme en la mente ocupada. Soy muy enfocada a lo que quiero. Si quiero esto, quiero esto. Entonces yo quería trabajar y estudiar. Estoy dando lo que ellos necesitan allá, apoyando. Siempre quiero que esos niños sean futuros, esos niños aprendan. Siempre me gusta ver una persona triunfar. Pero entonces tienes siete niños de preescolar, ¿de qué edad a qué edad? De cuatro a cinco. De cuatro a cinco años en alto telire, donde ella nació, donde no le enseñaron español, donde no le enseñaron a leer y escribir. Y hoy ella está cambiando la historia de otros gracias a que ella aprovechó cada oportunidad que le apareció. Pero yo quiero que ustedes sepan el sacrificio de ella, de alto telire a la guaria, que es donde llega el carro, ¿verdad? Sí, en alto cohen. ¿Cuántos días? En alto cohen. ¿Cuántos días tarda usted en llegar de alto telire ahí a donde llega el carro? Tres días. ¿Tres días? A pie. A pie. En la montaña. Sí. ¿Y dónde duerme? En una posada en el camino que tengo que prestar a alguien para que me dé una posadita para dormir una noche nada más. Usted tuvo oportunidades, las capturó y no solo salió de ahí, de esa crisis, sino que le está devolviendo a los niños. Y ella cada, me estaba contando, cada 18 días tiene que ir al centro de Limón, tres días a pie, para llegar a donde llega el carro, de ahí a Limón, pasan clases una semana. Una semana de entrenamiento. Exactamente. Entrenamiento para ser maestra preescolar. Ajá. Usted es una mujer muy valiente, doña Kimberly. Yo me quito el sombrero y yo quisiera que miles de jóvenes, cientos de miles de jóvenes vieran este programa para que sepan lo que es enfrentar una vida dura. Una vida llena de desafíos, pero que ella convirtió en oportunidades. Y que no nos quejemos tanto, los que hemos tenido mucha más, una mucha mejor mano en la vida. Y ella tiene muy buena suerte porque ha trabajado para tenerla. Que Dios la bendiga, la felicito, mi respeto y mi admiración. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Usted es un ejemplo para este país. Gracias. Gracias.